BINGO Había un shark con un perro, su nombre era BINGO N-G-O, 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 su nombre era BINGO Había un shark con un perro, su nombre era BINGO G-O, 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 su nombre era BINGO Había un shark con un perro, su nombre era BINGO O-O, O-O, su nombre era BINGO Había un shark con un perro, su nombre era BINGO Su nombre era Bingo Vamos Sharky, es la hora de la siesta 5 Baby Sharky saltando en el colchón Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó No más Sharky saltando en el colchón 4 Baby Sharky saltando en el colchón Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó No más Sharky saltando en el colchón 3 Baby Sharky saltando en el colchón Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó No más Sharky saltando en el colchón 2 Baby Sharky saltando en el colchón Dos Baby Sharky saltando en el colchón Dos Baby Sharky saltando en el colchón Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó No más Sharky saltando en el colchón No más Sharky saltando en el colchón No más Sharky saltando en el colchón Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó Lindo Sharky saltando en el colchón Descanse por favor Lindo Sharky saltando en el colchón La las 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 sartes Lávate, muelas y dientes Lávate, frótalos muy bien Coge el cepillo y muévelo así No olvides añadir dentífrico aquí Cepíllalos muy bien así por la mañana Y antes de irte a dormir Lávate, muelas y dientes Lávate, frótalos muy bien Coge el cepillo y dale vueltas así No olvides añadir dentífrico aquí Cepíllalos muy bien así por la mañana Y antes de irte a dormir Lávate, muelas y dientes Lávate, frótalos muy bien Mueve el cepillo como hace pingüín No olvides añadir dentífrico aquí Cepíllalos muy bien así por la mañana Y antes de irte a dormir Lávate, muelas y dientes Lávate, lávate, frótalos muy bien Lávate, frótalos muy bien Coge el cepillo y muévelo así Ya hemos terminado, ahora toca sonreír Recuerda cepillar así por la mañana Y antes de irte a dormir Lávate, frótalos muy bien Lávate, frótalos muy bien Ahuyentemos a los cuervos, a los cuervos, a los cuervos Ahuyentemos a los cuervos, hagamos un muñeco A pingüín no le gusta nada, no le gusta, no le gusta A pingüín no le gusta nada, hay algo que le falta Tigres te necesitamos, necesitamos, necesitamos Tigres te necesitamos, haz una camiseta Pingüín cree que falta algo, falta algo, falta algo Pingüín cree que falta algo, sabéis que puede ser Hagámosle un peto largo, un peto largo, un peto largo Hagámosle un peto largo y que no pase frío Pingüín todavía duda, tiene dudas, tiene dudas Pingüín todavía duda y añaden unas botas White no sabe qué ponerle, qué ponerle, qué ponerle White no sabe qué ponerle, prueba con un sombrero White y Hammer se han rendido, se han rendido, se han rendido White y Hammer se han rendido, la leta pone pingüín Black no sabe nada,ío, qué ponerle, qué ponerle, qué ponle Black�를 ve en el dinero Plato, tenedor y cuchara y cuchara Plato, tenedor y cuchara y cuchara Poner la mesa está genial Plato, tenedor y cuchara y cuchara Plato, tenedor y cuchara y cuchara Plato, tenedor y cuchara y cuchara Mira cómo usar el tenedor Plato, tenedor y cuchara y cuchara Plato, tenedor y cuchara y cuchara Plato, tenedor y cuchara y cuchara Mira cómo usar la cuchara Plato, tenedor y cuchara y cuchara Trato tenedor y cuchara y cuchara Trato tenedor y cuchara y cuchara Ten cuidado con el cuchillo Trato tenedor y cuchara y cuchara Trato tenedor y cuchara y cuchara Trato tenedor y cuchara y cuchara Y después hay que quitar la mesa Trato tenedor y cuchara y cuchara ¿Quién ha cogido la galleta hoy? White ha cogido una galleta hoy ¿Quién? Yo, sí, tú Yo no fui, entonces ¿Quién soy? ¿Quién ha cogido una galleta hoy? Jamer ha cogido una galleta hoy ¿Quién la cogió? No, no fui yo ¡Tingüín! ¿Quién ha cogido una galleta hoy? ¿Quién ha cogido una galleta hoy? ¿Quién? Yo, sí, tú Yo no fui, entonces ¿Quién? ¿Quién? Compartiremos las galletas, sí Compartiremos Compartiremos las galletas, sí Compartiremos ¿Quién ha cogido la galleta hoy? White ha cogido una galleta hoy ¿Quién? Yo, si, tú, yo no fui ¿Y entonces quién? Tigre ¿Quién ha cogido una galleta hoy? Tigre ha cogido una galleta hoy ¿Quién? Yo, si, tú, yo no fui ¿Y entonces quién? Todos Todos cogimos galletas hoy Todos cogimos galletas hoy Todos cogimos galletas hoy Todos cogimos galletas hoy Compartiremos las galletas, sí Compartiremos Compartiremos las galletas, sí Compartiremos ¡Galletas! 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 Yo soy Sarki, ¿cuál es Sarki? ¿Qué color te va? Amarillo, amarillo, Sarki, ¡genial! Yo soy Sarki, ¿tú eres Sarki? ¿Qué color te va? Azul, azul, pingüín, vas tú Yo soy Sarki, ¿tú eres Sarki? ¿Qué color te va? Azul, azul, guay, vas tú Yo soy Sarki, ¿tú eres Sarki? No importa nuestro color Somos Sarki, todos Sarkis es lo mejor Yo soy Sarki, ¿tú eres Sarki? ¿Qué color te va? Rojo, rojo, fenomenal Yo soy Sarki, ¿tú eres Sarki? ¿Qué color te va? Rojo, rojo, pingüín, ya va Yo soy Sarki, ¿tú eres Sarki? No importa nuestro color Somos Sarki, todos Sarki, ¿tú eres Sarki? ¿Qué color te va? Verde, 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 Sarki, ¡genial! Yo soy Sarki, ¿tú eres Sarki? No importa nuestro color Somos Sarkis, todos Sarkis es lo mejor Yo soy Sarki, ¿tú eres Sarki? No importa nuestro color Somos Sarkis, todos Sarkis, Sarki, ¡genial! Somos Sarkis, todos 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 Sarkis, Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero La batirota y un hoy es fresco Una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero La batidora y un hoy es fresco ¡Chu! ¡Chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito y un tenedor Salero, azucarero Batidora y un hoy es fresco ¡Chu! ¡Chu! ¡Lista para hornear! Soy una tarta, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Un plato、 un plato llano Chitech riot Un plato,быc Un plato, buco Un plato,yente Lado de frente Un plato ole BING DONG BAY Cuenta hasta tres ¿Quién va a empezar? So con cuando está ¿Quién se ha escondido? Los shakies hemos ido Es gracioso y divertido Encontrar a los amigos Aunque todos se escondan genial So está buscando y ella va a ganar BING DONG BAY Cuenta hasta tres ¿Quién va a empezar? So con cuando está ¿Quién se ha escondido? Los shakies hemos ido Es gracioso y divertido Encontrar a los amigos Aunque BING DONG BAY Es genial So está buscando y ella va a ganar BING DONG BAY BING DONG BAY Cuenta hasta tres ¿Quién va a empezar? So empieza ya ¿Quién se ha escondido? Los shakies hemos ido Es gracioso y divertido Encontrar a los amigos Aunque TIGRES se esconda genial So está buscando y ella va a ganar BING DONG BAY Cuenta hasta tres ¿Quién va a contar? So empieza ya So empieza ya ¿Quién se ha escondido? ¿Quién se ha escondido? Los shakies hemos ido Es gracioso y divertido Encontrar a los amigos Aunque BING DONG BAY Aunque BING DONG BAY Se esconda genial So está buscando y ella va a ganar Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies 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 Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies ¡Suscríbete al canal!